¿Qué tal hermano? Estamos una vez más aquí en la final del colectivo Esperanza, representando una bulla... ¡Una bulla, amado! Y estamos presentando la final entre dos grandes en CIS, uno de Lima que nos viene a visitar, hermano, gran papaleta. ¡Una palabra papaleta, hermano! Otro participante, hermano, es de la casa, y es el gran OG C. Y ahora C. 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 Y hermano, esta modalidad va a ser en modalidad Esperanza, representante, la primera será acapella. La segunda va a ser con Pokémon en base Bomba. Y la última base de Trapper, hermano. ¡Una espalda, amado, a la final! Empieza papaleta en 3, 2, 1, tiempo. He visto un millón de maleantes que se creen en la gran cosa, que dicen que nada los detiene. Luego se golpean contra algo llamado realidad y se ponen a llorar como nenes. Eres el típico maleante que no sabe de dónde va porque ignora de dónde viene. Y no sabe lo que quiere porque no valora lo que tiene. Este sí sabe lo que tiene. Tiene que levantarse a la 7M a estudiar a la UPN. ¡Una idea! Tu madre también te sostiene. Y en la vida eres un N. Yo soy un N, N, porque he estado en una nacional, no te puedo hablar de eso de ti, porque sé que no lo comprenderás. Me sorprende que quieras ir a estudiar. Felicitaciones, vas a ser un fracasado profesional. ¡Mongol, anda con tus batallas! Yo estoy en la letra, papaleta, con ese nivel no llegas a la meta. Papaleta. 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 Béciles que se creen gasta y que hablan muy grueso. Yo prefiero vivir la vida, amar el alcohol, disfrutar del sexo. Es más, mi disco ya ha vendido más que el tuyo y eso que ni siquiera está impreso. Estás así, viviendo con la mota, con la coca y medio cabrito como el que dice living la vida loca. Estás viviéndola como mariposa. Entre rosas, entre cabros y prosas. No notas que tu pensamiento te hace cada vez más idiota, que la mierda que hay en tu cerebro solamente necesitas desesperadamente sacarla por tu boca. Ah, y si tienes razón, yo vivo la vida loca, porque creo que locura sería vivirla como si tuviese otra. Última. Parece tu vida que tenga otra, cada uno improvisa, cada uno tiene su boca. Idiota, te agarra las pasos como al gorda jota. Ten pa' acá y tócame la chota. Tiempo. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Creo que ese Ben no ve bien, ese. ¿Papaleta o Lipsen? Ah no, los dos rapean igual, que mal. Ahora lo van a escuchar todos en el instrumental. Calla, calla, somos la misma bala. Somos diferentes muertos en la misma sala. No lo entiendes, ¿acaso te engañas? Es que las hadas más poderosas nacemos con las mismas alas. Con las mismas alas, estás todo en la antesala. Pero sabes que rapeando muerte y esas balas. Deis la muerte a balas, tú estás en la sala. Pero yo soy el que pone siempre en la antesala. Puta, casi, casi, o espera que lo recoja. Antes de disparar no tengas la culata floja. No clava como yo, yo clavo como a mí se me antoja. Tu atardecer va a caer por tus verdes hojas. Por mi verde soja no tengo la culata floja. Es más, este entre los muertos te arroja. Si no te mata te deja la pata bien coja. Ay, me escuchan y saben que se mojan. Calla, seamos sinceros, seamos sinceros. Yo soy P-09 y no soy Paolo Guerrero. Pero te escupiré si quiero. Hoy día soy un francotirador con la posición de Paolo Guerrero. Francotirador, pero para que te recuerde. No puedes contra mí porque solo eres un imperfe. Voy a demostrar que en esto yo soy el mejor. Francotirador, por Jaime Bailey, el escritor. Toda casi, casi hermano, pero solo ha dado astillas. Su freestyle no es tan bueno y para mí es una chiquilla. Mándame entre los muertos, esa es cosa sencilla. Jesús también lo estuvo y hoy en día le rezas de rodillas. Esas son cosas que en la escritura son más breves. Y han contado en la Biblia lo que sucede. Está bien, me llega la pinga que seas de P-09. Yo soy el HP que siempre la mueve. Me la pincho a la gente que le dice cabro a la gente. Solo porque no ve lo que tiene en su mente. Ellos no están locos, ellos no están dementes. Solo por saber amar de una manera diferente. Me quieren amar por ti manera diferente. Pero sabes que en esto del freestyle pasa el siguiente. Yo no estoy hablando homosexual por toda la gente. Hablo de homosexual por los dos que tengo enfrente. ¿Que no has visto al de lentes? ¿O lo quieres de nuevo de referente? La misma mierda pero con diferente gente. La misma cagada pero con otro oponente. Ya tranquilo, no vengas esa huevada conmigo. Que pareces media naranja o un plátano podrido. ¿Cuándo has ido? Si, si sus amigos quieren ser mis amigos. El plátano podrido dentro de la improvisación. Porque pase lo que pase yo mato a este maricón. Es el plátano podrido pero de King Kong. Que un día se lo comió para pudrir su corazón. El plátano pudrió su corazón. Pero por suerte existía hip hop y daba reconstrucción. Ahora sabes que en esto yo soy el patrón del mal. Y de la instrumental dentro del sillón. Siempre había hip hop que daba reconstrucción. Y unos raperos malos que dan bola y demolición. No clavan nada porque pa' mi no tienen opción. Eres el mejor de tu época. Yo la generación. De la generación. Pero te rompo la oreja como si este fuera yo mai taizón. Si, hablas de plátano en tu improvisación. Bananín contra bananón. Sátame la oreja, de sangre me mojo. Pero de todas maneras te cojo. ¿No lo entendiste? Triste el chiste que trajimos del team que todos querían ver. Lo querías ver tanto que viniste con cuatro ojos. Vino con cuatro ojos los ojos del hip hop. Para ver todo lo que yo tengo siempre al exterior. Pero sabes que en esto te pongo el hip hop. Tú tenías la oreja pero no la de Van Gogh. Última. Con bananón no te conviene. Si no tienes estilo no la pegas tampoco en tu ADN. La típica clase de rapero plebe. Tiene traumas con el cerebro y lo completa con los del... ¡Tiempo! ¡Tres, dos, tres, dos, uno, trap! Checa, 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 checa. Tengo estilo que oye a tú la mamá. Dice que puede ganar en instrumental. Pero es imposible que me gane esta dama. Yo sé que mi forma de rapiar tú la amas. La forma de Goku sobre el planeta de Kaiosama. De Kaiosama. Tegi Bici no mal drama. La final es tu marido no te ama. Terminas en mi cama. O si quieres en la noche nos vamos a toñar a ama. Sí. Todos los días de la semana. Pero cuidado que eres menor de dame. Vaya pa' la cana. Checa que rapeando yo puedo mandarte al tártaro. Y tú eres tan hipócrita que creo que tienes galados. Dice que me manda el ama. Yo me compraría un galados. ¿Sabes por qué? Porque tengo suficiente para poder nadar por el Amazon. Por el Amazon. Pides todo tu nivel que te envíen. Por si fuera un avión. Te lo traen. Por Ibai. Y tú estás comprando tu freestyle. ¿Qué es la que hay? Sé que yo compro yo. Compro mis nines. Claro, claro. Creen algo que me ha pedido. Pero que es la neta. Dice que me gana. Pero es imposible que este tonto llegue como yo a la meta. Claro que reparten por ahí el nivel de papaleta. Porque son siete semillas para salvar el planeta. Esto hay que juego. Porque ya te tengo dos a cero. Polo guerrero. Se quedó en el agujero. O sentado. Pero creo que ha sido polo. Pero, vieron. Al más puede con ese estilo que le meto. Porque ese estilo salió del guerrero. Pero eres un futbolista. Yo el futbolista que gana el dinero. Dice, dice que me meto coca. Igual que Paolo guerrero. Eres el típico peruano que no acepta que otro peruano. Es capaz de ganarle al extranjero. Seamos sinceros. Dicen que Paolo es un guerrero. Que es un coquero. Pero cuando te llevo al mundial estabas mal. Y gritabas, Paolo, yo te quiero. Paolo guerrero le gusta la cocaína. Como el cuba güero dentro de Argentina. La mía es más fina. Se exporta hasta China. Es la mercancía. Ya te dije que viene de familia de mi tía. Porquería. Ya estamos rompiendo la mano a fiscales y a policías. ¡Tiempo! Empieza a ser en la réplica en 3, 2, 1, ¡tiempo! Mira, este roble en parte yo te quiebro. Sí. Y encima yo lo celebro. Mira bien, el polo de cancerbero. Aquí yo soy el cáncer de tu cerebro. El cáncer de mi cerebro. Si abres mi mente de repente encontrarías un mundo negro. Pero, obviamente, te vas a la mierda. Es un mundo negro construido de piedra. Abro la mente y encuentro un mundo. La misma porquería que encontré a 3 segundos. Sí. Un perro nauseabundo. Entre ellos Johnny cagando abundo. Encuentras un mundo de los sueños. De aquellos que salen a la calle para pelearse por ellos. Encuentras un mundo. Un mundo de los sueños. Es que a veces lo más grande está en un frasco pequeño. Un frasco pequeño. Y si quieres de mi mundo, ven pa' mi barro y yo te lo enseño. Yo tengo un sueño como si es que fuera pa' un loco elo. Conversando junto a mi abuelo. Me enseñas tu mundo. El mundo que hay en tu mente. El mundo que solo puedes ver a través de lentes. Pero eso llega de una perspectiva diferente. No puedes enseñarme algo que ni tú me entiendes. Mi mundo es el R.A.P. Maldito H.P. Y yo lo estoy mirando en 3D. Lo miro en 3D. Y por culpa del R.A.P. Recibos en BSP. Calle porquería. Vieron lo que hizo hoy día. Sabía que escupiría. Que el ego se lanzaría. Eso me parece tontería. Tu rollo pasivo agresivo. Yo lo veo con ojos de psicología. Seguimos con P. Si quieres, quiero algo del BSP. Muéstrame el aplicativo de Yafé. Soplón, tú eres de la PNP. Te estás enfrentando con un estudiante de la UNET. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Yo soy de la PNP porque soy todo un guerrero. Me paro en la esquina y te robo si quiero. Pero te defiendo del asaltante y aún me llamas ratero. ¿Qué me vas a robar, mongolito? Trae tu gorra y ni siquiera te palmo el culo como si fueras zorra. Toma de nuevo y te miente loquito. ¿Ves? Que con lentes ya no me veo tan bonito. Cállate, soquete. Vete con lo que tienes en la mano de repente. Aunque tengas mi gorra, nunca entenderás mi mente. Quítale el dulce al niño, pero luego te va a matar la diabetes. Ya, ya, papá. Anda para allá con tu gorra, Jutanclan. Ya demostra a todos que es un pan con pan. Jutanclan, este es pan, pan, yo pan, pan. Junto a Peruvian fan. Calla buena, soy un pan con pan, sí. Porque sé que soy tan bueno que hasta quiero más de mí. Por eso rapeando es que te partí. La gente no entiende mi mente, pero yo sé que soy mejor MC. Pero yo me miro al espejo y digo quiero más de ti. Más París, más Yari. Ah, esa mierda es el OG, OG. Loco como ODB, la Dirty Ship, la Clash y fucking G. Última. Entiendo tus errores. Que vives en un mundo de horrores. Hoy día puedes desahogarte, voy a hacer que llores. Voy a estar más triste que el muro, escuchando. Yo se limpio. Tiempo.